Una vez más, el estilo y el sentimiento imponiendo solamente un hombre Carlos Álvarez, Denis Román, Los Bárbaros, Producciones Mari para ti Corazoncito, estás solito, porque quieres y nada más Corazoncito, calma tus penas, y tu tristeza, y tu dolor Sigue presentando al cantante, el compositor, Carlos Álvarez ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado echarte al olvido, pero este terco terco corazón me sigue amando Muchas veces he pensado echarte al olvido, pero este terco terco corazón te sigue queriendo Cada día te quiero más, cada noche te amo más, porque este terco corazón te sigue amando Sin tu amor yo no puedo más vivir Sin tu amor yo no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste, pero este terco terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste, pero este terco terco corazón te sigue amando ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién no para en la cantina? Tomando su cervecita ¿Quién no vive una ilusión? ¿Quién no pasa una desgracia? ¿Quién no vive en la cantina? ¿Quién no vive una tristeza? ¿Quién no pasa una desgracia? ¡Ese toque, ese toque! ¡Diferente! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Roberto Balvin! ¡Yulian Yachi! ¡Los Juancaínos de Oro! ¡Sí! ¡Qué bárbaros! ¡Los bárbaros de Falcón! ¡Ayayayayay! Gracias por ver el video